Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Trials of Mana, continuamos la aventura, hemos derrotado a los 7 peripendodones, pero nos queda uno, nos falta el perdón de la piedra Tenebris, el de Umbra, y bueno, pues hemos venido aquí al santuario de Mana en el anterior capítulo a pasar a nuestros personajes a clase 3, vale, ya tenemos a nuestros protagonistas de la aventura, dispuestos a afrontar el reto final, digamos que será, yo creo que será ella, si será, y vamos a usar el tamboril para llamar a Flamby para ir a esa población de Pida, que nos había hablado la comerciante, y que, bueno, pues nos puede dar alguna pista sobre donde está ese octavo Berberdón, antes de que se haga más fuerte y que sea más difícil vencerlo. Esperemos que con esta clase 3, ya consigamos superar más fácilmente a ese Berberdón, ya que nos han dado bastante más problemas, y bueno, vamos a ver en un sitio donde nos marca esa estrella, al sur de la isla de Bulka, nos han dicho, así está Bulka, vale, esto es Pida, solo espejismo. Bueno, pues será aquí. Dicen que hay comercio, las últimas novedades, algunas cosas, armas más fuertes, o cosas así, os había dicho Josefina, así que vamos a ver que es lo que nos encontramos, a ver si tenemos suficientes monedas. Y eso sí, me parece que tengo alguna galleta para aumentar la experiencia, y vamos a usarla si hay enemigos antes de ser el Berberdón, para intentar aumentar algo de nivel, para no llegar tan justitos como hemos llegado en los anteriores. Es el espejismo. Muy bien, pues ya empezamos. Vamos a ir cogiendo chocolate. Aquí tiene que haber un cactus fijo. La cuestión es buscarlo, ¿vale? Aquí podemos explorar más cosas, que decir que aquí tiene que haber algo. Pero allí, es un enemigo. ¡Ah, hay robots! Esos que estamos llegando al final, ¿eh? Pero, ojo. No sé por qué está allí. No hay manera de pasar de ninguna manera allí. Bueno, vamos chicos, vamos a ver que nos encontramos aquí. Así que conseguimos que también nuestros compañeros de la IA, o sea, tanto Ángela como Falco, como nosotros llevamos a Durán, nos ayuden un poquito más a los enemigos, porque los últimos Berberdón es, la verdad es que casi Durán ha sido el que se ha centrado en atacar, y los demás, pues, eran más que nada de un incordio. PIDA, capital y memorial. Sé que puedo ajustarlo en el menú y demás, pero, bueno, prefiero dejarlo como está, tal cual. No soy mucho de tocar estadísticas. ¿Seguro que PIDA está por aquí? Tendría que estar por aquí. Descansemos antes de seguir investigando. Ada, vamos a tope. Vamos a descansar, tenemos que descansar obligatoriamente. No es un buen sitio para descansar tampoco, ¿eh? Bueno, bueno. Como veis, al tener la clase 3 ya tenemos las 4 barras de habilidad. O sea, la podemos tener el 400%. O sea, podríamos hacer 2 ataques de... de... de doble. No sé, hostia, ¿cómo voy a descansar si no hay nada, tío? Descansar hasta la mañana... 430 lucres que tengo que hacer sí o sí. Bueno, descansamos. Nos ha cambiado hace años. Ojo. Cansado, está todo limpio, está todo encendido y todo ha cambiado. El hombre este está oculto, no quiere salir tampoco. Pero bueno, supongo que todo afuera será todo diferente. Hay gente y todo. Es cosa más rara, ¿no? Es un mundo paralelo. Volvemos al pasado, quizás. Es el comercio de armas importante. Vamos a ver qué armas nuevas hay. Si podemos mejorar el equipamiento de nuestro... ¡Ah! ¿Pero qué? Todo está muy distinto. La ciudad es tan extraña como decía. Seguro que hay pistas de menudón de la oscuridad. Vamos a hablar con este señor. Este buen hombre. ¿Qué nos vengo señor? Tenemos una Claymosolais. Que vale un pastel. Pero la Leviatán. Leviatán. ¿Vale? Un poquito más si es más fuerte. Tenemos el Cedro de Roble para Ángela o la Bala Eterna. Y la Daga Seul o la Cimitarra para Falco. ¿Vale? Vamos a comprar esta para Durán. Se la equipamos. Y no vamos a tener suficiente para los dos. Vamos a comprar Eterna para Ángela. Y al señor este, pues si nos compra, pues nos iría muy bien. Porque la Muramasa esta ya no nos sirve para nada. Vale. No nos la queremos de recuerdo. Y la rama de Y. Y. Tampoco. Tampoco la necesitamos. ¿Vale? Ahora venderemos la... Si claro, vendemos la Daga Silvana ya. Ah, no la podemos vender porque la tiene equipada justo Falco. Bueno. Nos ponemos las Cimitarras. La equipamos. Y vendemos. No hay problema. Daga Silvana para ti señor. Ya está. Este hombre vende muchas más cosas. Espérate. No. No, no, no vende más. Está a punto de vender el equipamiento nuestro. Seguro que hay algún sitio interesante. ¿Qué me dices? Bueno, hombre. Al norte, en el mar occidental de Altena, hay una isla donde reside el rey dragón. En las dunas silencias que cubren la mitad de la isla. Ese dragón no solo es temible y poderoso, sino que es más inteligente que los humanos e incluso planea arrasar Pida para acabar con las provisiones de Atmas y equipo. Ajá. ¿Pues eso Pida es tan importante? Pues no he venido desde el principio a Pida, ¿no? ¿Esto qué es? Por investigar, ¿eh? Por el pueblo. Un gatillo. Este hombre que me dice. Me preocupa que el rey dragón destruya este pueblo. Tengo este presentimiento y apenas puedo conciliar el sueño. Pues no sé si yo sí habremos viajado al pasado, ¿eh? Y ahora será justo cuando me encuentre con el padre de Durán. No sé. No tengo idea, ¿eh? ¿No hay otra tienda? ¿Usted es ese hombre? Bueno, pues vamos a... Ah, sí, sí, sí. Mira, 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 mira. ¿Está aquí dentro o está en la muralla? Está en la muralla. ¿Y cómo subimos a la muralla? ¡Papá! ¿Eres tú? ¿No vas a luchar contra el rey dragón? ¡Pero bueno! ¿Qué dices? Mi hijo tan solo tiene 5 años, aunque me resulta familiar. Espero que mi chico se convierta en un caballero como tú. Espero que mi chico se convierta en un caballero como tú. Pero... ¿Qué dices? No. No hay ni idea. Entonces, como mi hijo también, me da las maneras que a mí, me hace el rey dragón. Ya. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Pues hemos vuelto al pasado, ahora sí que veremos cosas interesantes. Uy, la capucha. Hoy la capucha y manda el arnés de jugar a Brezar de White. Vamos a ver qué equipo hay. Comprar, comprar. Qué aburrada, arnés de plata. Pero lo quiero. Lo siento compañeros, tenía que equipar primero a Durán. Vamos a ver, vamos a vender el arnés de soldado, que ya no nos sirve. Y la celada de plata. La guía de plata tampoco nos sirve ya de Ángela. Y la galea de oso tampoco nos sirve ya. Falco, ¿qué más tenemos aquí? Aquí tenemos muchos brazales para vender. Brazales no voy a vender ninguno. Poca cosa más. A ver, ¿qué podemos comprarle a este hombre? Pues tenemos el manto albo. Sería para Ángela, ayudaría un poquito. Ángela parece que se ha quedado un poquito por detrás ahora de los dos personajes, de Falco y de Durán. Creo que duran un poquito más en los combates. Sí, equipamos ya el manto albo. Y nos falta poco para el velo vaporoso. Pero esto tiene fácil solución. El que nos va a quedar ahora mismo sin equipo va a ser Falco. Vestido de alba lo vendemos. Y volvemos a comprar. Velo vaporoso. Y se lo equipamos. Y bueno, vamos a ver otra vez. No, no. Venga, venga caballero. Vamos a vender. Equipamiento. Velo nieveo, lo vendemos. ¿Vale? Y ahora pues le vamos a comprar al menos aunque sea el gorro oscura a Falco. Y nos faltaría comprar el arnés de forajido que vale 11.853 monedas. Las gafas oscuras se las tiene, ¿vale? Vale. Me falta reunir un poquito de plata y volvemos aquí. Vale. Nos marqué a todos los puntos porque tenemos que ir averiguando cosas. Vamos para arriba. Falco, ¿cómo se reconstruye esta ciudad de pronto? Yo también me hago la misma pregunta. Bueno, porque hemos vuelto al pasado. Esta ciudad está... La petaría. He conseguido que el príncipe de Ricardo y Loki, el caballero dorado, me firmen un autógrafo. Eso es lo que nos ha pasado. Esa posada está... Tiene algo. Una hierba estelar. Chocolate. Esto es vida. Un cofre en sí en sí. Por aquí... No hay nada. Vamos a seguir por arriba la muralla, ¿vale? Aquí está esta mujer. Y hemos visto nuestro amigo. 280 lucres. Un cactus. Ya tenemos 17, ¿no? 10, 15, 20, 22, 22, 22. Eh... Mas a la cara de esta señora. Si este rey dragón viniera a esta ciudad no tendríamos excavatoria. Pues ya sabemos lo que ha pasado. Ha venido el rey dragón y se ha fundido. Ahí está Ángela. Aquí puedo enrojar la emburaña. Ángela, que me cojo. ¿Qué se ha hecho? Se hizo algo extraño con el paso del tiempo. ¿La ciudad está volviendo al pasado porque el mundo pierde el poder de maná? Podría ser, podría ser. Ojo, esta puerta... Me preocupa que el rey dragón destruya este pueblo. Tengo ese presentimiento y apenas puedo conseguir el sueño. Ah, vale, aquí es por donde justo hemos... Bien, pues vamos allá. No he visto ninguna figura de la estatua de maná ni nada de eso. La selva de espejismo al oeste de Pida es tan densa que se asemeja a un laberinto. No te pierdas en su interior. En lo más profundo de la selva está el palacio Iluso. Pero es casi imposible llegar hasta él debido a este denso follaje. Vale. Tenemos un negrudito de las piedras maná, ¿sabías? ¿Has hablado ya con él? Vamos a ver aquí. Aquí está este buen hombre. Esta inscripción en el piedra recoge la profecía de la diosa acerca del fin del mundo. ¿No la puedes leer? Descuida, que te traduzco el pasaje. El mundo quedará atrasado. El árbol se marchitará. Corromperán la espada y las de esperanza reinará bajo el yugo del dragón. Pero un trío heroico... El resto de la inscripción está incompleta. Seguramente detallará como el rey dragón arrasaría el mundo. Pero no hemos de temer. El príncipe Ricardo y el famoso caballero dorado se dirigen a exterminar a los dragones. Ellos se encargarán del rey dragón. Puesto que la profecía hablaba de un trío heroico, a lo mejor ni siquiera hacía ni referencia al rey dragón. Su Alteza se está preparando ahora mismo para el combate. El rey dragón y el rey dragón... Ve a hablar con el ruido de las piras de maná. Pues si hemos hablado ya con él, ¿no? No es este hombre, ¿no? Ah, no, no es este hombre. No puedes leer el activo de escritura. Pero ya nos ha dicho este hombre lo que pone. Otros heroicos somos nosotros. En Calis. Vale. Pues vamos para afuera otra vez. Egeidura no te metas en el agua. Todos se lo están pasando bien. ¿Eh? Hola. Soy el erudito y estudio las piras de maná. Siempre hubo 8. Pero desde que desapareciera la Piedra Tenebris restan 7. Pero tras numerosas investigaciones he determinado que debe encontrarse en las fauces del dragón. En las dunas iglicias. Para ser exactos. Ya se ha dado donde ir. Busca la Piedra Tenebris. Era mi padre seguro que está pasando aquí. Por ahí vayamos a las dunas iglicias. ¿Y dónde están las dunas iglicias? Mapa, mapa, mapa. Mapa Mundi. Vale. Llegamos a Flambi. Y nos vamos para allá. Lo malo. Que hemos dejado sin comprar el equipo de Falco. Ya. Vamos a tener que volver a Piedra. A Piedra. A estar de... Más pronto que tarde. Así podemos enfrentarnos al menodón de la oscuridad. Menudo viajecito, pero me alegro de haber visitado Piedra. Ahí se va a tirar las dunas iglicias y acabar con el último monstruo. Ahí se va a tirar las dunas iglicias y acabar con el último monstruo. Bueno. Pues... Oh. Esto pinta guapo, eh. Y... Me meto aquí dentro, ya. Vamos allá. Vamos al borde de nivel 61 de los personajes. Yo creo que rondará más o menos nivel 65 para pasarse el juego. O sea que no me debe quedar muchísimo. Me debo estar ahí, ahí. Probablemente en nivel 65. Ojo. Bueno, pues aquí está. Dunas iglicias. Hay robots. Me quedo pillantes con lo que debemos de aterrizar en Piedra. Hostia y dragones. En Piedra había el robot aquel allí y no hemos visto el camino de cómo llegar hasta allí. Se juntarán los mapas con otro. Estas son las dunas iglicias, tal y como dijo el erudito de Piedra. Busquemos la piedra de mi textura. Acabemos con el merodón y salvemos a mi padre. ¿Vale? Claro, por supuesto. Bueno, y vamos a probar nuestra nueva clase, eh. Vamos. Super fuerte. Tenemos que ver equipo. Tenemos que ver equipo. Trabajo. Táticas, entrenamiento. Quizás sí podemos subir más, ¿no? O sí podemos subir más, ¿no? O sí podemos subir más. Vale, luego lo miramos. Eh... No sé si usar ya el objeto este. El objeto este que os digo. A ver si está por aquí. Galleta mítica. Aumento temporal de la experiencia obtenida en combate del 20%. Vamos a usarlo, ¿vale? Ahí nos dan 10 minutos para subir más nivel. No hacemos nada. ¿Qué enemigos son estos? El escudo tiene el robotron. ¿Qué enemigos son estos? Hu! Puesta subir aquí, eh. Vamos. Bien. Bueno, subimos mucho, eh, tampoco. No está sirviendo mucho esto, aquí hay un cofre, venga Durán, tío, dos copitas, no es fondo, no es fondo La corte el clip recibes... O sea, quitar quitar no quita mucho, pero están duros, están duros de golpear, estoy un dragón. Vale, yo no sé por qué han puesto las arenas estas, es romper el mapa. El desierto aún tiene sentido ver aquí. Aquí pone dunas, pero en nada no va. Conexas tiene un polvo esto. Va fea, va fea. Por aquí puedo subir. Bandidos, asesinos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Veis? Mal sitio. Mal sitio, mal sitio. Más móvil. Este es grande. Vale. Vamos por acá. Queda el asesino. ¿Quién queda? Vale. Ahí subimos el nivel ya. Bien. Más lucres. ¡Oh! Un cactus. ¿Cómo es ello? Ahí lo pone arriba. Yo antes contando lo que tenía. Ya me vale. Ahora sí. Ya salimos. Vamos a seguir nuestra ruta esta. Wow. Para giratoria. Ya. Ah, estoy un poco perdida. No estoy. Ah, está bien. No sé si está bien el sitio de antes, eh. Bueno, como tenemos esos 10 minutos para subir, ahora ya son los que dan 6 para la experiencia. Vamos a usar y después ya nos orientamos un poco con él. A mí me pasamos reuniendo lo que habíamos dicho antes de... Ah, si viene el otro lado de antes. Claro, me fui por ahí. Se me ha dorado. Esto es importante. Anda, mira por donde había un camino por aquí. Bien escondido, no lo habíamos visto. Eso tampoco lo habíamos visto. Bueno, están a tope. Hay que ir por abajo. Vamos a por este. Venga, forajido. Alto, tío. Salgo. No hay ningún problema. Es un laberinto. Otro. Por la 11. Encontrando a todos hoy. 24 de 50. Casi nada. Casi nada. No llevo ni la mitad. Juntito, pero todavía no. Así que tenemos que repasar luego el mapa. Encontrar todos. Para la celebratoria nos quedan 4,48 para acabar esa experiencia. Seguirá. Mas grande por tu efecto. No hay. No hay nada. No hay nada. Es que se va a encontrar. Lo vamos a hacer. Ya. Si no hay un cofre, ¿por qué no hay nada? Comemos de ahora No sé si es por arriba o por abajo Bastante perdida Tenemos que ir para arriba ¿Nos dejarán? Si, no, hay un cofre ahí abajo, si si que no lo hemos visto Pero aquí no, es imposible Aquí no se puede No Ahora el sable Y... Es que aquí volvemos al principio Aquí ya no se ha estado Aquí ya no se ha estado No hay que ayudar No hay que ayudar Ven, ven, ven No hay que ayudar No hay que ayudar No hay que ayudar No hay que ayudar No hay que ahorrar No hay que雨 No me voy a caer otra vez a la trampa, ¿eh? No se le ha disparado con una caída rápida. No se le ha disparado con una caída rápida. Se han esquivado los ataques y robinarias de los golpes. No le ha caído. Este basilisco es el que más cargado está. Ya no. Ya le inicia a mate este. ¡Oh! Me he quedado. Sí, se puede subir. No hay nada ahí arriba. No, no, no caigas. No caigas, Durán. No caigas. No caigas, tío. No caigas. Tengo que caer a la fuerza, tío. Vale. No hay nada, monte. No hay nada. Es un fuego. No hay nada. Se me acercó a la estrella. No hay nada. Tengo que caer a la fuerza, me acercas a la estrella. ¿Como llega hasta allí? ¡Suscríbete! No sé... Hay que ir cuidado con los robots. A ver, centros a los robots. ¡Hasta caído ya! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Está cerca! ¡Ah! Ya se me ha acabado lo de la experiencia. Ese no lo había visto. Es por aquí, eh. ¿Pero cómo? ¿Cómo subo por aquí, tío? Si me dices el daño de la oscuridad a la mitad. Vale. ¿Cómo llegamos a ese cofre? Por aquí estaré no podemos subir. ¡Pah! Estos un poco pillados aquí ahora mismo. Es que raro, ¿no? ¿No? ¿Tú ves alguna tontería? No puedo avanzar. Pero yo ahora mismo. No puedo avanzar. Claro, por ahí en medio no hay camino. Qué raro, eh. tengo que ir una estatua de manada ni nada aquí. Se han vendido un poco. ¿Cuánto equipamiento tenemos? ¿Cuántas monedas tenemos? Salir dinero y 13.000 Dado que no podemos, tenemos que averiguar cómo esto Vamos a hacer esto Sumentar la fuerza Duran Fuerza más 10 Da 33 Justo, ¿vale? Quiere equipar así una Vamos a equipar fuerza Y hacemos los testos Y ahora si aumenta un 40% y la defensa física tiene un nivel de 40% durante el combate agresividad y aquí tenemos esta evitería la tiene falco tiene la probabilidad de que la defensa física del enemigo disminuya tras asistir un golpe crítico y aquí tenemos luego vamos con angela angela vamos a poner sabiduría puntos mágicos, rayos sacro, ahorras técnicas vamos a equipar ahora en técnicas los puntos mágicos necesarios para observar una técnica de combate se reducen al 40% interesante y absorción ahora establece dos puntos de magia y restar un golpe de dos vale esto también nos va bien ahora nos quedaría falco que falco que falco lo que es inteligencia o sabiduría o sabiduría o institución vale vamos a ver la defensa física aumenta un 30% y la vitalidad hasta un 30% menos guardia probabilidad de disminuir el daño que ha recibido de un enemigo... en un 50% iiii que sorpresa hay un infligidor enemigo que no esta atacando al usuario un metro 15% buena suerte vale pues no sabemos seguir por aquí así que vamos a hacer una cosa vamos a volver a Pida con Flambi vamos a comprar ese equipamiento a Falco y este capítulo pues no vamos a poder avanzar vamos a alojarnos, vamos a comprar objetos sobre todo que no se cuantos chocolates y cuantos tarros miel y copas llevamos encima nos vienen a hacer una una provisión de nuevo de equipamiento y bueno pues luego volveremos a intentar esto hemos subido un poquito de nivel hemos usado la galleta esta y no nos ha servido de mucho un poco desilusionante pero bueno a ver Pida si volvemos que siga en el mismo estado que estaba antes vamos aquí azul azul de vulcanos han dicho creo que es aquí un poco desilusionante ahora que nos podemos acertar directamente pues que desilusion no pensé que íbamos a llegar directamente a un poco desilusionante no sé por qué han hecho hacer las dunas que raro no me deja pasar no sé si habrá algún algún objeto especial para pasar hasta allí alguna explicación más que nada no 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 vamos a comprar ese equipo a Falco si tampoco hay estatua de maná es que es tremendo vamos a comprar si venimos a por un arnés de voracidad vale ya está ya está bien este lo meten en objetos bueno bueno pues como están chungis me he dejado guardar me he asustado a la mañana y lo vamos a dejar aquí justo en esta parte con nuestros héroes descansando y en el siguiente capítulo pues intentaremos superar esas esas dunas silicias y encontrar el octavo bnodon no sabemos muy bien por dónde tenemos que tirar pero seguro que en el próximo capítulo andamos con ello espero que os haya gustado este vídeo y que se vayáis darle like suscribiros espero en el próximo hasta pronto y y